Sé que nunca tuve tiempo de llorarte y por ir para adelante me olvidé de que me escondí tras un semblante y olvidé que es importante el ayer Viene y va la primavera, mi cabeza como esfera espera orbitar ideas que vienen y van esferas de navidad Hace tiempo ya que mi voz vive en silencio Que por no decir que siento ya no sé que siento ya no sé jamás El silencio es un altar para mis sentimientos Solo en mi habitación no dejo de pensar cuando te miraba de frente Lo que no decía, ahora tú ausente, tu ausencia está presente en cada rincón Cerré mis labios y creí cerrar la herida Pero no había huida para este llanto fermentado por años bajo mis pupilas Mi mente está llena, mi pecho también, aunque aquí todo insiste en sentirse como un gran vacío Mi boca repleta de lo que te digo, palabras que quieren formarse pero que no aceptan sonidos que suenen Adiós, adiós, adiós Ahora sé, que nunca tuve tiempo de llorarte Y por ir para adelante me olvidé ¿De qué? Me escondí tras un semblante Y olvidé que es importante El ayer Es en días como estos de sol ausente con cara pálida Que recuerdo tus manos cálidas, crisálidas, sin mariposas Pozos tus ojos negros sobre mis negras horas Tus manos siempre dicen hola Nos quedamos sin decir adiós Niño que fui, no te dejé vivir Solo tapé tu boca con basura No te supe dar lo que necesitabas Pero tampoco te di sepultura Si ya vuelves, ¿por qué no entiendes ya qué pasa? Debes saber que aquí siempre tendrás tu casa Y guardo para ti y en mi corazón Cariño y perdón Ahora sé, que nunca tuve tiempo de llorarte Y por ir para adelante me olvidé ¿De qué? Me escondí tras un semblante Me escondí tras un semblante Y olvidé Que es importante Volver Ahora sé, que nunca tuve tiempo de llorarte Y murir para adelante Ahora sé, que nunca tuve tiempo de llorarte Música Quisiera decirte que me haces falta, la vida sigue yo también Gracias por ver el video